¿Qué es la conferencia del Frente Sindical y Social? Buenos días a los medios presentes. Esta conferencia del Frente Sindical y Social está organizada para comentar las actividades que se van a desarrollar el día miércoles 29 en el marco del paro nacional que ha convocado las distintas centrales, la CGT, la CETA Autónoma, la CETA de los Trabajadores y donde han adherido los movimientos sociales, la CCC, la CETEP y Barrios de Pie. En todo el país se van a desarrollar actividades que se han resuelto en ollas populares acompañando esta medida y acá en la ciudad, como también en Bariloche y en Viedma, se va a desarrollar una olla popular. Encontrarnos nuevamente en este recinto, que es un recinto del sindicato, para decir que vamos a salir este 29 de mayo en el marco de una medida de acción que ha definido la CGT a nivel nacional, una medida de acción a la cual adhiere nuestro sindicato mayor, que es la CETERA y que por ende la UNTER en pleno y esperando un acatamiento del 100% desde todos los lugares de la provincia va a confluir en algunas de estas acciones que se llevan adelante. En este caso, y trataremos de centralizarlo con los compañeros y compañeras secretarios y secretarias generales de las seccionales, participaremos de lo que se va a llevar adelante aquí en la seccional, para nosotros, seccional Roca, en este caso, en Roca Fisque, en el marco de la unidad de todos los sindicatos. El tema mayoritario en esto es que hace mucho tiempo venimos pidiendo que la unidad sindical en la Argentina diga que no al ajuste del gobierno del presidente Macri. Estamos a muy poquitos meses de las PASO y tendríamos que haber demostrado mucho antes que no acordábamos con que el Fondo Monetario Internacional sea quien gobierne los destinos de la Argentina. Un país tan rico que para nada necesitaba hasta hace tres años atrás de la presencia del Fondo Monetario. Lamentablemente, las políticas de ajuste, lamentablemente los tarifazos, lamentablemente, en el caso puntual de los compañeros y compañeras docentes, tenemos que decir que el gobierno del presidente Macri no ha cumplido con la ley de financiamiento educativo, que la paritaria nacional docente será un reclamo que lo llevamos adelante desde el primer año de gobierno de este presidente y que no ha querido escuchar. Por ende, tenemos muchas provincias con graves situaciones por no tener la paritaria y si realmente se hubiera cumplido esa ley, no existirían esas problemáticas. Digo lamentablemente porque este reclamo lo ha llevado adelante la CETERA a nivel nacional, hemos participado de los encuentros de secretarios y secretarias de los sindicatos de base y la necesidad del cumplimiento de esta ley es lo que se ha manifestado permanentemente. Las políticas de gobierno del presidente Macri han atentado a la sociedad en pleno, dejando, obviamente, exceptuados a los que más tienen porque esos, sin duda, han incrementado enormemente sus capitales y su posibilidad de hacer que el dólar sea la moneda que manejan. Nosotros, nosotras, como argentinos y argentinas, sindicalizados, formando parte de los diferentes grupos sociales, somos quienes tenemos que dar esta pelea fundamental y decirle al gobierno de este presidente que ya la clase trabajadora no soporta más un solo ajuste. Así que el día 29, nosotros esperamos tener un acatamiento del 100% en la provincia y vamos a confluir en las actividades que las dos CTA autónomas y de los trabajadores han definido llevar adelante. Hoy confluimos aquí nuevamente, lamentablemente, ante este sistema que, como siempre decimos, cada vez ajusta más. Hay que rescatar este frente sindical y social que hemos logrado conformar a nivel provincial y nacional y trabajando por la unidad del campo nacional y popular. En el caso nuestro, desde la CETEP, siempre hablamos de la feminización de la pobreza, porque nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ancianos son los que viven lo peor de este sistema. Por eso hablamos de la feminización de la pobreza. Quiero rescatar que el viernes pasado se logró presentar una de las leyes por las que nosotros peleamos de los movimientos sociales, que es la ley de la emergencia de género. Es un paso más en nuestra lucha, pero es un logro también. Y creo que confluir en esta jornada de protesta otra vez este 29 de mayo también es un logro, por un lado, porque el campo nacional popular se está organizando, reuniendo contra el ajuste y contra la miseria. Y apostamos que en octubre este gobierno se vaya. Nosotros, desde la corriente de la CETEP combativa, también, como decía mi compañero recién, adherimos a este paro nacional con Ollas Populares, porque venimos viviendo la miseria desde los mismos barrios donde nosotros estamos, donde abrir un merendero no te llena de felicidad, sino de tristeza, saber que las familias van completas a tomar la merienda o el almuerzo a retirarlo de los comedores. Por eso le exigimos al gobierno nacional, provincial y local la ley de emergencia alimentaria, la ley de infraestructura social, la ley de urbanización de barrios populares, la ley de agricultura familiar y la ley de emergencia en adicciones. Porque estas leyes son para los olvidados, los que estamos fuera de un trabajo formal, porque el gobierno nacional se ha dedicado a crear más pobreza, menos trabajo, más tarifazos. Nosotros necesitamos, desde los barrios, que los tengan en cuenta. Y con estas leyes que venimos impulsando desde la marcha federal el primero de junio, son las leyes que nos representan a nosotros, ¿por qué? Porque si se aprueban, cambiaría la calidad de vida de cada uno de nuestros compañeros, de cada uno de los vecinos de todo el país. Y bueno, también celebrar la unidad de este frente sindical y social y mantenerlo, porque esto se viene peor, cada vez peor, Macri sigue ajustando. Y nosotros, desde la calle, vamos a seguir parándole la mano, vamos a seguir impulsando de que no nos olviden y de que deje de ser un gobierno de ricos para ricos. Por eso, este 29 de mayo, con ollas populares, concentración en Avenida Roca y Tucumán, vamos a estar, invitamos a toda la comunidad y, bueno, un espacio más de lucha. Saludar a todas las compañeras, los compañeros, los medios de comunicación, trabajadoras, trabajadores de la prensa que hoy llegaron hasta aquí. En primer lugar, queremos resaltar el alto nivel de unidad alcanzado para esta huelga general que vamos a llevar a cabo las trabajadoras, los trabajadores, conjuntamente con los movimientos sociales este miércoles 29 de mayo. Decir que, para nosotros, es una medida de fuerza en la búsqueda de cambiar el presente de hambre que atraviesa nuestro país. Sin lugar a dudas, esta Argentina que todos los días destruye Macri es un país que nos va a costar mucho tiempo poder reconstruir. Por supuesto, que creemos que esta medida de fuerza que se impulsa en todo el país para poner un freno a las medidas económicas que se impulsan desde la Casa Rosada, a este ajuste feroz que tiene como principales víctimas a las asalariadas, los asalariados, a las desocupadas, a los desocupados, nuestras jubiladas y jubilados, también tiene que ser este 29 de mayo un paro que nos permita a los trabajadores estatales de esta provincia obtener un aumento salarial en las presentes paritarias que garanticen que todos los ingresos de las empleadas y los empleados públicos rionegrinos, de todos los poderes del Estado queden a resguardo del proceso inflacionario. Esta es una medida de fuerza nacional que tiene un claro mensaje para el gobierno de Macri pero también tiene que transformarse en una señal para el gobierno de la provincia de Río Negro y que sepa con claridad que necesitamos un aumento o una propuesta salarial que esté a la altura de las circunstancias. En Río Negro las trabajadoras y los trabajadores no vamos a aceptar una vez más ser la variable de ajuste. Desde la asociación bancaria también adherimos a esta medida de fuerza. Bueno, yo precisamente en un medio de comunicación lo planteaba exactamente al revés porque desde la bancaria junto con otras organizaciones sindicales venimos hace muchísimo tiempo reclamándole a la CGT a nivel nacional que convocó una medida de fuerza. Sobran razones para convocar una medida de fuerza. Ya lo advertíamos a través de nuestro Secretario General Nacional Sergio Palazzo allá por el 29 de abril del 2016 donde advertíamos precisamente que la política total y libre importación iba a afectar seriamente la industria nacional consecuentemente las pymes el comercio y se iban a generar pérdida de fuentes de trabajo. Lo lamentable de todo esto es que no nos equivocábamos cuando advertíamos de esta situación y son las causas que hoy fundamentan esta medida de fuerza. creo que se podría haber revertido en algo algunos procesos de destrucción si la CGT hubiera reaccionado en tiempo y forma frente a esto. Que hoy el gobierno nacional nos esté convocando para analizar 10 puntos me parece que lo único que está buscando es de alguna manera compartir el costo de todas estas medidas de gobierno que ha venido tomando durante estos 3 años y medio. Obviamente que no vemos con buenos ojos que la CGT haya participado de una reunión con el Fondo Monetario Internacional me parece que es hacerle el juego a la derecha en nuestro país y a eso realmente nos oponemos. Vamos a estar compartiendo lo otro que queremos expresar nuestra satisfacción por el nivel de unidad que estamos alcanzando no solamente aquí en Río Negro sino a nivel de país con las distintas agrupaciones que las organizaciones sociales con los distintos sindicatos que conforman las organizaciones madres como la CTA como la CGT así que bueno seguramente vamos a estar todos unidos tratando de demostrarle al gobierno la necesidad de producir un cambio profundo en el rumbo que ha tomado la economía. Desde la CTA de los trabajadores obviamente somos convocantes y adherimos a este paro del 29 y también convocamos a las actividades que vamos a hacer en conjunto con el resto de los sindicatos y movimientos sociales a las 10.30 y lo que tenemos para decir bueno adherir absolutamente a lo que han planteado los compañeros que nos antecedieron en el uso de la palabra y reafirmar que hay cuestiones que hace tiempo que venimos diciendo y no por reiteradas dejan de ser actuales sino todo lo contrario lamentablemente la realidad nos viene dando la razón dramáticamente y cada cosa que pasa no es una declamación ni una posición política electoral sino que es la realidad palpable que vivimos día a día además del hambre que lo vamos a mostrar con las joyas populares que los compañeros de las organizaciones de los movimientos sociales se van a encargar de mostrar además hay otras cosas que pasan en el día a día y que las vemos y que se desnudan a cada momento la doctrina de Chocobar no es solamente algo declamativo sino que tiene consecuencias en la vida real que hayan muerto asesinados cuatro chicos menores de edad perseguidos por la policía no es más que la aplicación de la doctrina de Chocobar es decir que cada cosa que dice este gobierno nacional tiene consecuencias verdaderas y lamentablemente la sufren los que menos tienen y a eso contra eso es lo que vamos la política económica genera todo todo tipo de precariedades incluso la precariedad de la vida que la vida no valga nada es consecuencia de una política económica determinada y contra eso es lo que vamos nosotros vamos por la vida vamos por la unidad vamos por la mejor calidad de vida de todos y todas los trabajadores y de los que menos tienen y ante eso lo que tenemos que anteponer es la unidad ante todo y la muestra de esta mesa y la muestra de unidad que se está generando con este paro del 29 es un ejemplo a seguir y a mantener o sea el compromiso que nosotros tenemos como central sindical como sindicato de base de Citrajur es seguir manteniendo los lazos de unidad para revertir de una vez por todas esta política económica que está trayendo consecuencias nefastas para nuestro pueblo y como bien dijeron los compañeros que va a costar mucho revertirlas pero va a ser mucho más fácil revertirlas si estamos en unidad y en la calle donde tenemos que estar desde el gremio Apinta bueno nos sumamos a las movilizaciones a las onzas populares que van a ser este día 29 en el marco del paro general que se va a desarrollar en nuestro país y un poco compartir lo que se venía diciendo a través de todas las organizaciones gremiales y movimientos sociales en nuestro caso como sector estatal nacional ¿sí? parte de una institución como el INTA nosotros venimos sufriendo un brutal ajuste tanto en la estructura en el presupuesto como también en nuestros salarios recientemente se acordó una paritaria del 18% en tres cuotas lo que deteriora aún más lo que venimos perdiendo hace tres años con el gobierno de Macri y por lo tanto esto lleva a las trabajadoras y trabajadoras del INTA a movilizarse como ya lo hicieron la vez pasada en el marco del paro convocado por el Frente Sindical y las dos CTA y también como lo hemos hecho a través de las movilizaciones que hemos realizado en Buenos Aires a la sede del INTA y al Ministerio de Modernización desde ya esperamos contar con la mayor participación de integrantes de la comunidad del INTA e invitamos a las jornadas que se van a desarrollar en Roca y en todas las localidades de la región